Aquí por desgracia se acude a la inexistencia y pudimos nosotros vertebrar desde una investigación que acompañó todo este proceso que no es dable esa inexistencia necesariamente y que para poderla solventar se requiere que el Comité de Transparencia de la propia dependencia le dé valor a lo que se puede considerar inexistencia pero además detectamos que no se solicitó una muy buena parte de lo solicitado o de lo reclamado yo llamo reclamos informativos, no se turnó a las unidades y al conjunto de áreas que podrían tener elementos para poder llevar a recibir a quien lo pidió, quien haya sido una muy robusta respuesta.